Yo quería irse Te voy a traer lo que más te gusta Cárdenes o jugo ¿Qué onda chicos? Hoy vamos a hacer un bocadillo Bien pasado De lanza Pasado de lanza y algo tranquilón Vean, lo único que necesitan Es estas tres cosas Quizás mayonesa y nada Entonces vamos a darle chicos Lo primero que vamos a hacer Es cortar las orillas al pan Lo apachurramos chicos Que quede bien apachurrado Ni saben chicos La delicia que es esto Ni saben Ponemos una rebanada de queso Una salchicha Así entera Y lo juntamos Apachurramos poquito Para que cierre día Así mereces Las tiritas que quitamos Lo vamos a utilizar Para cerrarlo Ponemos un huevo Con tiritas que voy a hacer Y lo batimos Aplastamos las patas Que más te gustan Que no quedan Y lo vamos a hacer Bien delicios Metemos y bañamos De huevo Le ponemos las papas De preferencia Que quede bien empanizado Un sartén con aceite Vamos a freír Va a quedar hecho Una delicia Más Frito chicos Vean esto Esto es una banderilla La mejor Que van a probar En su vida Vean nada más Vean como quedó Esto chicos Una completa delicia Se llama rico Quiere probarlo ya Vean como que te va a faltar Que le echemos el barbecue Bueno Di que vamos a echar el barbecue Vamos a echar el barbecue Chicos Como Como final Ah Sabes que también La mayonesa Un poquito de mayonesa Entonces vamos echándole chicos Un chorrito de barbecue Esto lo podrían vender fácilmente En la salita chicos Se les acaba En la salita Delicios chicos Delicios Vamos a ponerle poquita Mayonesa embarrada Ay Se me fue mucho Que quede bien Embarradito chicos No sabe No sabe Dejame que yo el chicle Para probarlo Vean chicos Vean Vean Ay bien rico Igual eh Entonces Primo Tú Oigo Ya Tú Ahí va pues chicos Ahí va Mordido Ay ¿Pero dónde vas Todo Primero Ah Vaya Amor Le hice una broma A mi novia De que Me comí lo que preparamos Y creo que se enojó Vamos a contentarla Amor 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 Ay perdón Ay no Señor perdón Te traigo lo que quieras Y aunque fuera un pasta Ay Sí Joder No ya vete a nadie Yo quería irse Te va a traer lo que más te gusta Perdón su jugo De la